Yo llegué a Carmen, a la Chincha, por ser sacado. Yo posiblemente he visto zapatear a Mador la primera vez en ese primer viaje. Y me parecía increíble. Había un muro que estaba a la derecha, y estaba la luz y que haría polvo. Y la luz era conmigo. Un rayoso pasible. Mador estaba zapateando, y estaba haciendo ese paso de... ...de los anillos, ¿eh? ...de los anillos. ...de los anillos. ¡Micky! ¿Quién eres? ¡Chuchín! Hola, Chuchín. ¿Cómo estás? Escúchame, ¿cómo has crecido? Yo ya no sé quién es quién, hermano. Todos eran bebés así de teta, y ahora son tremendos. Dos adultos. Eran las tres ángeles de Micky. Como las ángeles de Charly. Eran... Y Mariquita es la única que queda viva de esas tres bailarinas. Pero yo tengo una historia buenaza, porque le digo, Mariquita, estoy haciendo un video. Tú quisieras participar y me mira. Muy recelosa, ¿no? Le digo, mira, es muy bonito, dice, en los barcos portugueses trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con la escala en Cartagena. Dijo, ah, no, ¿de Guinea? Si es de Guinea, no. Yo no quiero estar en ese video. En los barcos portugueses ahí trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena. Mercaderes españoles, la trajeron más al sur, y por eso estoy cantando rimón negro del Perú. Él se reunía con la gente vieja. A mí, que era joven, y se reunía con la gente vieja. Para aprender. Y aprendió muchas cosas, porque ellos le enseñaban cómo eran las yunzas, cómo eran las canciones, las canciones antiguas, las canciones que cantaban nuestros ancestros. Y también le enseñaron, los chicos, una vez hicieron una morada y cocinaron gato, allá junto a la casa del vieja. ¿En su casa misma? En su casa del vieja. Ahí comemos el gato. Te iba a preguntar si tú también lo cocinas. No, 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 yo no cocino gato. ¿De gato acá? No cocino gato. Sí lo he probado, pero no. Mira, yo quería ser un negro viejo. Paraba con los negros viejos y hacía todo lo que hacían ellos, así que comí gato. Ahora ya no comería, pero en esa época sí. Somos todos peruanos con herencia. Mira, todas estas fachadas las han cambiado. ¿Dónde está, Miki? ¿Te acuerdas con los grabantes acá? Sí, sí, sí. Acá yo tuve que venir a chupar con la gente dos meses, porque así cualquiera no se deja filmar, no se deja... ¿Tú cuenta cómo es? Para que un blanco venga y... No, yo te dije, Miki, que hay que hacerle comida. Y se le hizo la carapulca de Galvanz. Pepito Vargas estaba acá en el matrimonio y le dice a la mamá de Chevo, porque Chevo hacía de novio que se casaba con una rubia que hacía de Lola. Entonces a Adelina le dice, Señora, mire, si nuestra familia somos tantos años amigos, Amadora enterraba a mi papá. ¿Usted por qué no me dijo que su hijo se casaba? Pepito. Pensaba que era de verdad el matrimonio. Había comida, había todo. ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Cómo se llama? ¿Hoy día qué día es? ¿Miércoles puede ser? Trigo. 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 Trigo con su quesito o cerrocito. Triste pero rico. Ah, verdad que él es paisano. A él sí le gusta. Sí, jajajaja. A él sí le gusta más. A él sí le gusta más. Ahí está. Muy empalada. Yo estoy aquí. Yo estoy acá y somos medisos. Y estas son la sonrisa de horas, ¿me entiendes? Ya, hay que sonreír. Vamos a sonreír, vamos a sonreír. Entonces acá mi padrino hace el coro a Kundún, ¿no? Entonces todos estamos con el... bueno, menos yo, todo está con el... La coreografía era... Sobre todo la coreografía, me acuerdo que fue un éxito cuando fuimos al festival de Acapulco del 96 y todo el mundo bailaba esa coreografía. ¡Los hermanos, hay un próximo! ¡Los hermanos, hay un próximo! ¡Los hermanos, hay un próximo! ¡Oh, caracha! ¿Cómo has hecho? El frío, el frío. Sabíamos que lo que estábamos haciendo era una cosa absolutamente nueva que te escuchaba. No es básica, es mío, que es el progresivo. Entonces esa vaina, ya que pasa todo, pero como que no me iba hacia la raíz. Y me dice, ¿de dónde venía todo eso? Y el bajo era... En los barcos portugueses... Ahí trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea a Conexcala en Cartagena. Las mercaderes españoles las trajeron más al sur, y por eso estoy cantando rimoneros del Perú. ¡Acundo! 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 En Malamo tuvo un tiempo y al abuelo conoció. La compró una monjita que pa' Chincha la llevó. Trabajaba todo el día hasta que la noche se... Con el ritmo de ese látigo en la hacienda San José. ¡Acundo! 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 ¡Acundo!